La mayoría de los participantes, de los que estáis, bueno, lo primero, buenas tardes a todos, buenos días para los que estáis en América Latina. Nada, un placer volver a estar hoy aquí, otro miércoles más, con todos vosotros. Bien, la semana pasada iniciamos este ciclo de tres webinars para hablaros de la gestión del cambio para el éxito de la transformación digital. Es verdad que la semana pasada iniciamos un poco viendo el contexto, viendo dónde estábamos desde el punto de vista de la visión que os pude intentar transmitir a propósito de la crítica y el cuestionamiento también de si era ya el final de esta transformación digital o si por el contrario estábamos iniciándola. Y anticipé o os puse un poco en antecedentes de muchos de los cambios que se estaban produciendo desde el punto de vista de las tecnologías y también cómo afectaba a las personas. Hoy la sesión va a versar sobre una parte que me parece fundamental y es el cambio. La he titulado Liderazgo en tiempos de la era del desorden. A mí me gusta lanzar mensajes positivos y mensajes optimistas y de esperanza. Y claro, diréis, jo, pues como Jesús nos viene a decir que arranca esta sesión, este webinar con un mensaje optimista y de esperanza, titulándolo Liderazgo en tiempos de la era del desorden. Desorden, ¿verdad? Y esperanza, optimismo, parece un tanto contradictorio. Vamos a hablar mucho hoy de incertidumbre, de desorden y lo único que os pido es un poco de paciencia hasta el final de la sesión para ver si soy capaz de desmontar esa idea negativa y contradictoria que pueda tener este título, el título de esta sesión. La semana pasada anticipé mucho del tsunami, ¿verdad?, que estamos viviendo. Tsunami saliendo de una pandemia. Que hay síndos, ¿verdad?, que estamos viviendo un cierto rebrote, sobre todo en Europa, en los países del norte de Europa. Al mismo tiempo, estamos viviendo también cierta crisis de suministros, crisis energética. Vaya, yo creo que hay cierto consenso entre los sociólogos, economistas, politólogos, estudiosos de todo tipo, que se dedican a analizar el entorno en el que vivimos y, como os digo, creo que hay cierto consenso en el que parece que hemos vivido unos 12 años de un ciclo expansivo, posiblemente uno de los más grandes de la historia. Ciclo expansivo económico muy importante. Vino después de aquel fatídico 2008, ¿verdad?, esa crisis que todos recordaréis, una crisis fundamentalmente de los mercados financieros, que tuvo un impacto enorme en todo el entorno económico. Y ha llegado hasta el año 2020, donde parece que se dio ese punto de inflexión con el comienzo de los confinamientos y el comienzo de la pandemia. Como os digo, dentro de todos estos análisis, destacaría sobre todo el de Deutsche Bank, el último trimestre del año 2020, que precisamente tituló como el comienzo de la era del desorden que la tituló a este webinar. Hay opiniones de todo tipo. Hay quien lo llama la era del desorden, la era de la incertidumbre e incluso los más prosaicos, ¿verdad?, la denominan la nueva era más oscura. Fijaos hasta dónde llegan los calificativos. Ahí suelen hacer referencia a dos serios impactos, aparte de la salida de la pandemia, de la crisis sanitaria. Un impacto es a un cuestionamiento serio e importante de la globalización, que ahora me referiré brevemente a ello, y también al impacto de estas tecnologías digitales tan disruptivas que están convergiendo a la vez y a una velocidad enorme. Ellos coinciden en que esta época, estos 12 años, que ha sido tan expansiva, está tocando a su fin. Detectan ciertos cuestionamientos, como os decía, a la globalización, que vienen dados mucho también por cómo se desarrolló la pandemia. Rapidez del contagio, esa apertura de fronteras, de los viajes, etc., hizo que fuera tremendamente rápido. Y, por otro lado, también a sus efectos económicos, ya hacen referencia a cómo en el 2008 se extendió aquella crisis financiera y a cómo en esta que estamos viviendo todavía, la globalización ha hecho que el impacto del virus, el impacto de la crisis derivada sanitaria, haya tenido un impacto económico de una magnitud tan grande y que se haya extendido al mundo entero de la manera que se ha extendido. Pero yo creo que no debemos engañarnos. Creo que esto no se lo debemos de achacar a la pandemia, al virus, sino que tenemos que pensar, sobre todo con los indicadores que hay, ver que esto ya se venía fraguando antes del virus. Ciertos localismos de ciertos países, con ciertos intereses de cierros de fronteras, etc. Es decir, no deberíamos de achacarlo solo a nosotros. Y no sé vosotros, pero a mí me parece que estos discursos agoreros, criticando la globalización, pues no ayudan mucho. No ayudan mucho. Creo que es un grave error darle el valor que para la sociedad, para la economía y en definitiva para todos nosotros ha tenido la globalización. No solamente desde el punto de vista económico, por supuesto, sino desde el punto de vista de la propia, culturalmente hablando, como la diversidad cultural, religiosa, de todo tipo, se ha imbrincado en vuestras vidas, en la sociedad en general y sobre todo en el mundo de la empresa. Creo que se ha facilitado enormemente las comunicaciones, se ha facilitado enormemente un intercambio de conocimientos, un intercambio cultural que, vaya, si algo ha tenido malo, seguro que lo habrá tenido malo, compensa, en mi opinión, con creces, lo que se pueda cuestionar y criticar. Por eso, a mí me parece razonable ir en contra de esos discursos negativos. Creo que no es bueno. Ciertamente, como os decía la semana pasada, es verdad, si al efecto de la pandemia, al efecto de los cuestionamientos hacia la globalización, y a eso le sumamos la irrupción de estas tecnologías tan disruptivas que están impactando tan seriamente en nuestros entornos empresariales, económicos y sociales, bueno, pues se da cierto, como veis ahí, es un cierto impacto que debemos de tener en cuenta y debemos de analizar, sobre todo cuando hablamos de esa era del beso. Bueno, yo creo que la incertidumbre rodea nuestras vidas siempre, que la incertidumbre es algo absolutamente inherente al ser humano. Está en nuestra vida y va a seguir estando. Y no tenemos que tenerle miedo a la incertidumbre. La incertidumbre también nos genera un desafío, ¿verdad?, para que seamos más innovadores, más creativos y, sobre todo, lo que a mí me parece más relevante, para que estemos abiertos al cambio, para que estemos predispuestos al cambio y a estar predispuestos a afrontar el futuro como venga, como venga y con optimismo y con alegría. Creo que lo contrario sería hacernos un flaco favor. Por lo tanto, este es el primer mensaje que yo os quiero lanzar hoy. Desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del liderazgo, hay que estar abiertos al cambio y hay que entender que lo insospechado, lo que no está escrito, lo que no está definido, lo que pueda venir, vendrá. Y eso es una parte inherente a nuestra vida. Por lo tanto, tengámoslo como dos aspectos a valorar de cara a lo que hablaremos a partir de ahora. Hay una serie de factores externos que impactan, como os decía, que impactan de una forma, creo que son los cinco más relevantes que yo identifico, como os decía, el impacto tecnológico digital en el mundo de las empresas, las redes sociales, la velocidad, la hiperconexión y, bueno, pues que todo esto va a hacer que los modelos de negocio tal cual los hemos conocido hasta ahora cambien y sean modificados. La movilidad, la globalización de personas, de capitales, el talento, esa guerra del talento a las que os hacía referencia en la sesión anterior, el talento que viene, que se va, diversidad multicultural, religiosa, de todo tipo a la que nos tenemos que acostumbrar. Y, por supuesto, dentro de ese gran bloque, cuando hablamos de la diversidad, la diversidad generacional también. Bien, generalmente se habla de la diversidad de género, que es la más sencilla de trabajar, pero hay muchas otras diversidades para las que debemos de prestarle atención. Los valores y la forma de trabajar de vosotros, de los más jóvenes, con una población cada vez más envejecida, sobre todo en Europa, a la que le cuesta, ¿verdad?, cada vez más adaptarse a este mundo de transformación digital en el que nos estamos moviendo, cómo están cambiando los mercados de trabajo, esto lo veremos en la próxima sesión y última, cómo las reglas están cambiando y la aceleración. La aceleración yo creo que es un aspecto al que cada vez nos cuesta más adaptarnos y tenemos que hacer un esfuerzo enorme de ser capaces de vivir con la velocidad como un otro aspecto inherente en nuestra vida. Todo esto hace que la generación de procesos que generan incertidumbre estén en nuestra vida y en nuestro entorno. las nuevas formas de trabajo, nuevos profesionales, nuevos valores, el talento cada vez es menos fiel, menos comprometido, esto está generando en el mundo de las empresas y especialmente en recursos humanos una revolución. lo estamos empezando a notar ahora, el mercado de trabajo está cambiando a una velocidad enorme y cada vez nos cuesta más. Ya no solamente identificar talentos y no retenerlo. La retención se está convirtiendo en un problema muy serio. Y finalmente, como factor externo que creo que impacta seriamente, es la aparición de nuevos valores sociales que impactan en las empresas. En los cursos humanos estamos empezando, no ahora, pero sí es cierto que ahora se le da mucha más relevancia a tener en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con la felicidad en el trabajo, con la autorrealización, la flexibilidad, aunque parezca que no, ha venido para quedarse, no solo en el teletrabajo, sino en los modelos de flexibilidad basados en la confianza y en el compromiso. Creo que todo esto está haciendo que tengamos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de valorar cómo están cambiando las competencias y cómo se está reenfocando el mercado. Y desde el punto de vista competencial, el otro día ya intentaba indicar algunos de los cambios que para mí son más relevantes. Es verdad que estamos empezando a entrar en un mundo dominado por las máquinas, por los algoritmos, ¿verdad? Y que ese perfil STEM, al que tanta referencia hacemos en el mundo de recursos humanos, en los recursos humanos, es absolutamente necesario en las empresas. Las competencias técnicas, las hard skills técnicas específicas para el mundo digital son absolutamente necesarias y nos estamos pegando todos los días por estos perfiles. Pero todos los que nos dedicamos a recursos humanos, todos, somos plenamente conscientes de la importancia que está tomando todo lo que tiene que ver con las competencias conductuales, ¿verdad? Las competencias que trae la persona, las llamadas soft skills, habilidades blandas. Esto está empezando a ser muy relevante, muy, muy relevante, valorándose, si me apuráis, más que muchas competencias técnicas para determinados perfiles que buscamos. Por citar algunas, que a mí me parece que son las que empiezan a tomar muchísima relevancia. La flexibilidad, la adaptación al cambio, la capacidad de ser capaces, como os decía antes, de adaptarnos a todos los cambios que este desorden, esta incertidumbre pueda traer. Por supuesto, las competencias digitales. Ahora os mostraré un gráfico de ellas. Siendo comunicadores, comunicadores sociales, tanto internos como externos, ¿qué deciros de la resiliencia? ¿Qué deciros de esta competencia que después de la pandemia se ha convertido, en mi opinión, en una de las competencias conductuales más relevantes y más importantes? Poder venirnos arriba ante la adversidad, no hundirnos y ser capaces de sobreponernos ante situaciones complejas, situaciones difíciles. La inteligencia emocional, la empatía, hablaremos bastante de ello. Social networker está muy relacionado con la competencia de comunicador, de comunicador social. Aprender y desaprender. Si me apuráis, para mí es más importante aprender a desaprender. Es decir, que seamos conscientes que a la velocidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, a vivir el cambio, la mayoría de las veces va a ser más importante quitarnos de la cabeza que, bueno, yo esto siempre lo he hecho así, es que esto lo hemos hecho de esta manera, a mí me ha ido bien haciendo las cosas así. Es decir, vamos a tener que fomentar al máximo nuestra capacidad de desaprender, de quitarnos cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, para poder aprender de nuevo a hacer cosas nuevas. Cosa que me parece muy importante. Y, por supuesto, la ética. La ética no es una competencia, es un valor, un gran valor que debe de imbuir a todo lo demás. ¿Y qué competencias necesitamos potenciar en este mundo virtual o de transformación digital en el que estamos? Aquí lo más importante es que seamos conscientes de que no solo se necesita tener esas competencias técnicas digitales que posibilitan o habilitan para hacer desarrollos tecnológicos de cualquier tipo. Eso es una parte, el ingeniero de datos, el científico de datos, todos los diseñadores tienen que tener esas competencias, por supuesto. Pero el resto, y ahora haré referencia a aquel concepto del wise worker del que os hablé la semana pasada, el resto tenemos que adquirir una serie de valores, actitudes, normativa y comprensión ética de cómo funcionan los algoritmos, tanto el diseñador como los que vamos a ser usuarios de los algoritmos. ¿Para qué? Para poder sacarles con la mayor seguridad todo el máximo partido. Es decir, se hace necesario y se va a hacer cada vez más necesario que usemos de forma responsable los datos mediante el uso de la algoritmia que nos van a poner a nuestro servicio. Por lo tanto, empieza a ser muy importante que tanto los técnicos o los que van a tener que trabajar desde el punto de vista del desarrollo como el resto, seamos conscientes de la importancia de poder tener la certeza de que estamos trabajando con unos datos robustos desde el punto de vista ético. Veis aquí, os hacía referencia antes, no me voy a dedicar mucho tiempo a verlo, es la fuente de Julián Marquina, competencias digitales. Muchas son las de siempre. Por supuesto, la visión estratégica, lo que pasa es que hay que relacionarla con el contexto digital en el que nos movamos. La gestión de la información siempre ha sido importante, ahora hay que hacerlo dentro de ese contexto digital. La comunicación, el trabajo en red siempre ha sido importante, el trabajo distribuido, deslocalizado. Lo que pasa es que ahora tenemos que fomentar esas habilidades, esas competencias para poder trabajar de forma deslocalizada, utilizando los medios que las tecnologías nos facilitan. Hemos avanzado mucho con la pandemia, pero queda muchísimo por hacer. El aprendizaje continuo y, insisto, desaprender. El conocimiento digital, por supuesto, la orientación al cliente ha existido siempre, siempre. Lo que pasa es que ahora nos tenemos que adaptar a una tipología de cliente diferente, que se mueve en contextos digitales y que cada vez se va a mover más en unos contextos digitales o unos entornos digitales que cambian la forma en la que nos podemos y nos vamos a relacionar con ellos. Y el liderazgo, del que hablaremos bastante a continuación. ¿Qué necesitamos potenciar? Pues lo que os decía. Necesitamos potenciar esa visión de convertirnos en el wise work. Que seamos capaces de comunicar de forma sencilla los conceptos complejos que la algoritmia nos proporciona. Que seamos capaces de hacerlo, además, sin dramatismos. Que seamos capaces en nuestras profesiones, las que tengamos, que seamos capaces de entenderlo y de hacerlo fácil para los demás, de hacerlo comprensible para los demás. Siempre desde la empatía y siempre desde la inteligencia emocional. Entendiendo al otro y dándonos cuenta de que el otro igual necesita de una comprensión diferente. Esto es muy importante. Es muy importante que vayamos incorporando a nuestro expertise este tipo de competencias. Que nos vayamos haciendo cada vez más digitales desde este punto de vista. No hace falta y no va a hacer falta que diseñemos algoritmos. No. Para eso van a estar los diseñadores de los algoritmos. Pero sí que vamos a tener que comprenderlos, explicarlos y hacerlos sencillos. Eso lo tenemos que incorporar a nuestras profesiones, sea la que sea. ¿Y qué competencias, en mi opinión, siendo muy respetuoso, debemos eliminar? ¿O debemos de dejar de tener como máximas en nuestro día a día? Por supuesto, dirigir procesos burocráticos, ir al micromanager. Esto ya no nos va a aportar nada. Tenemos que dejar de vivir con el control y con la supervisión y pasar a modelos, como decía antes, basados en la confianza y el compromiso. Empoderando a los empleados que tengamos en nuestras organizaciones. Hemos de valorar mucho más las competencias que el conocimiento. El conocimiento se va a quedar muy obsoleto. Vamos a tener que emigrar y que plantearnos permanentemente que los conocimientos van a ir cambiando a la misma velocidad que cambian estas tecnologías y que cambian nuestro mundo. Tenemos que darle valor a la fidelidad, aunque es cada vez más compleja y más difícil. Hacedme caso. Se está convirtiendo en un problema en las organizaciones y, evidentemente, tenemos que dejar de plantearnos que la antigüedad es un plus. El autoritarismo, ¿qué queréis que os diga? No existe o no debería de existir un modelo de liderazgo basado en el autoritarismo. Hoy por hoy no es algo que se deba de contemplar. Y, finalmente, y siendo muy respetuoso con mis compañeros de las áreas de relaciones laborales en las direcciones de recursos humanos, evitemos las políticas rígidas y drásticas. En recursos humanos somos muy dados, ¿verdad? Y hacemos unas políticas que impactan a ese 97% que está cumpliendo y, sobre todo, a ese 40% que está cumpliendo por encima de lo esperado y por encima de lo que sería un cumplimiento medio. Hagámoslo al revés. Hagamos políticas flexibles, amplias, orientadas a ese compromiso y a esa confianza que tenemos en nuestros empleados empoderándoles y pongamos solución para ese 3% que nos está cumpliendo. Demosles la vuelta. Me parece que es muy relevante. Y si del marketing hemos aprendido que hay que poner al cliente en el centro, si hemos aprendido, además, esto es estratégico y que da un enfoque totalmente diferente a cómo se entiende la relación con el cliente, Hombre, ¿cómo no hacemos lo mismo? En el mundo de los recursos humanos y en el mundo de las empresas. Pongamos a las personas en el centro de la organización. Fijaos, yo me dedico a los recursos humanos. Mis clientes son los empleados de mi organización. Si mañana no hay empleados y lo que hay son algoritmos y máquinas, mi función deja de tenerse. Yo tengo que preocuparme de las personas. Yo tengo que poner a las personas en el centro de la organización y conseguir que esto esté dentro de la agenda estratégica de mi empresa. Esto es clave, esto es básico y es fundamental. No podemos, hoy por hoy, hacer políticas sin tener a los empleados, a las personas en el centro de la organización. Y me gusta traer aquí a John Cotter. Me parece que es muy relevante citarle hoy y citarle cuando hablamos de, vamos a hablar, vamos a tratar qué tipo de liderazgo necesitamos. Y es verdad lo que él manifestó en aquel momento cuando dijo que no se podían dirigir organizaciones del siglo XXI, verdad, con estructuras organizativas del siglo XX y con estilos de liderazgo del XIX. Es absolutamente verdad. Porque no sé vosotros. ¿Pero veis un liderazgo diferenciador, ilusionante, que nos haga sentirnos que somos capaces de seguir a ese líder que nos inspira y que nos emociona? Yo no. Yo no lo veo. Los políticos, verdad, tan condicionados por el cortoplacismo, vinculado a esos cuatro años como máximo que tienen por el mandato electoral que le damos a los ciudadanos, pues están absolutamente centrados en esos cuatro años. En esos cuatro años y en lo que venga después si vuelven a ganar las elecciones. Y los CEOs, los líderes de las empresas, de las grandes organizaciones, salvando las distancias, también están muy condicionados por el presupuesto a un año, por los resultados a final de año, como no puede ser de otra manera. Pero ese condicionamiento les hace que muchas veces pierdan el referente a lo que John Cotter dice, a ese liderazgo que debería diferenciar. Quizás estamos en un momento en el que necesitamos un liderazgo que vaya mucho más allá de maximizar el beneficio y obtener los mejores resultados y pensar más en un país, pensar más en la empresa, en los empleados de la empresa desde el punto de vista de mantener el empleo, ¿verdad? De dar confianza en ese mantenimiento del empleo y de las familias que viven en esa organización, dar esperanza y que eso pueda ir en contra de unos menores beneficios. Quizás es el momento que necesitamos, ¿verdad? De un propósito, de líderes que nos den esperanza. No sé si soy capaz de transmitir ese principio que me parece tan importante. Porque aquí el papel del líder es fundamental. Yo creo que ahora mismo, saliendo de una situación como la que ha provocado la pandemia, ¿verdad? Se hace necesaria una recuperación emocional de todas las personas que forman parte de la organización. Y para eso es necesario el papel del líder, del líder que es capaz de generar emoción y de generar confianza. Confianza y de ser un, ¿cómo os diría? Un transmisor de ilusión, ilusión hacia el futuro. Un líder que sea capaz de, ante la pregunta, vamos a perder el trabajo con la digitalización, que con los pies en el suelo sea un transmisor de seguridad y de, sin mentir, siendo honesto, pueda decir, vamos a hacer todo lo posible para que no se pierdan puestos de trabajo. Vamos a hacer todo lo posible para que repartir esperanza. Creo que es algo que anhelamos desde el punto de vista del liderazgo. Y ese papel del líder debe de ir centrado en fomentar la empatía, en escuchar, en apoyar, en respaldar y en hacer crecer. Ocuparnos de las personas. Tenemos que ocuparnos de las personas. Y creedme, esto es muy difícil, trasladarlo a un curso. Esto te tienes que concienciar, te tienes que dar cuenta de la importancia que tiene tu función y tu papel como líder, como líder de una organización. Y aquí, sinceramente, me da igual que seas el CEO, que seas el director de un área determinada, o que seas un middle manager. Hay que ser humildes. No lo sabes todo. Y no pasa nada por no saberlo todo. De verdad, muchas veces no nos damos cuenta de que tú estás para otras cosas mucho más importante que para saberlo todo y tener respuestas ante todo lo que te preguntan. Eso es micromanagement. Para eso tienes gente en tu organización. Hay que tener la humildad para reconocer que en este mundo tan incierto, tan complejo en el que estamos, no se puede controlar todo. Y esa humildad, además, hay que hacerla siendo tolerantes. La tolerancia es otro gran papel que debe de tener el PIB, independientemente del puesto que ocupes en la organización en la que estés. Por lo tanto, tenemos que liderar la digitalización y la incertidumbre, como os decía en la introducción, forma parte de la condición humana, forma parte de los sistemas complejos en los que se mueven las empresas, dentro de los mercados. Y la evolución es absolutamente impredecible. Podemos hacer planes, pero es muy difícil. Nadie, nadie, nadie está preparado para lo que va a venir. No estamos preparados para afrontar una transformación digital de la envergadura y del impacto que va a tener para el empleo. No estamos preparados. Y tenemos que ser conscientes de ello con humildad y poder afrontarlo según vaya viniendo. Siempre con los pies en el suelo y siendo conscientes de que no estamos preparados para ello. En la economía del siglo en el que estamos ya, bien entrado, no va a haber generación de valor sin digitalización. Seamos conscientes de ello. Y lo tenemos que liderar. Cada vez las relaciones personales y profesionales se desarrollan y son de una manera diferente, más atemporales, mucho más virtuales. Fijaos este ejemplo, ¿no? Estamos teniendo un webinar, no sé cuántos estáis, muchos en la otra punta del globo, ¿verdad? Y estamos aquí y estamos interactuando. Esta gestión del cambio es absolutamente inviable sin una transformación digital cultural. Y yo soy de los que piensan que o ponemos el foco en las personas o no vamos a liderar ese proceso de cambio y de transformación en las organizaciones en las que estemos. Por lo tanto, yo que recomendaría, pues que fomentemos entre todos, líderes, empleados, managers, la posibilidad de trabajar, liderar proyectos fuera de nuestros entornos de confort, fuera de nuestras áreas de responsabilidad, que interactuemos al máximo en otros ecosistemas organizativos. Que nos posibiliten que, a lo mejor, en otros sitios las cosas se hacen de otras maneras y se enfocan de otra manera. Todo lo que nos pueda aportar un ecosistema diferente al nuestro va a ser riquísimo. Hay que fomentar la colaboración, la interacción y, por supuesto, el consenso entre unos y otros. Tenemos que liderar y saber movernos en los entornos sociales inciertos en los que nos estamos moviendo. Adaptarnos digitalmente, controlar emocionalmente mucho más nuestras propias emociones. No dejar de formarnos, no dejar de formarnos, la flexibilidad entra en nuestra vida y tenemos que abrirnos a la flexibilidad como responsables de equipos también. Creo que la diversidad lo único que nos va a traer van a ser ventajas. Cuanto más diversos, mejor, aprendamos y no olvidemos este factor de desaprender, seamos más resilientes. Cada vez vamos a necesitar ser más resilientes y el propósito, el ejemplo y la ética para mí son fundamentales. Porque podemos seguir liderando, como en los años de la expansión, desde el 2008 hasta el 2020. Yo creo que el propósito, liderar con esperanza, líderes a los que, como decía antes, los miremos con admiración, ya sea el CEO de tu organización que te inspira, que te habla con confianza, que te habla con esperanza, creo que ese es el propósito al que debería aspirar un buen líder hoy, a ser un repartidor de esperanza que la necesitamos todos. Ojalá tuviéramos también líderes en el mundo político que fueran repartidores de esperanza, ¿verdad? Y lo digo con los pies en el suelo, por favor, no vayáis a pensar que Jesús ha perdido la cabeza. Yo creo que hay muy pocos líderes hoy en el mundo empresarial, también en el político, por supuesto, que generen esto a lo que yo estoy apelando. Un propósito, un propósito al que seguir. Que nos digan que no están preparados para lo que viene, pero que nos den esperanzas y que nos digan que todos juntos vamos a ser fuertes para superarlo, para poder vivir el futuro y para afrontarlo. Y con optimismo, porque nadie sigue a un pesimista, porque el pesimismo lo que provoca es paranoia, porque el pesimismo lo que nos hace es que nos echemos atrás, porque el pesimismo hace que digamos, oye, hay que hacerlo de esta manera, que es como yo lo digo, porque tengo el instinto de supervivencia, de que o se hace así o mal, vamos. Hay que liderar desde el optimismo, abiertos a una visión basada en el optimismo, como decía, en la esperanza. Y esto, liderar con ética, siendo honestos, equitativos, no hay liderazgo sin ética. Y hoy, más que nunca, una mala persona nunca llega a ser un líder, ni un buen líder, un líder. Una mala persona será un jefe, será cualquier otra cosa, pero no es un líder. El liderazgo ético en el mundo de la transformación digital es clave. No vale todo. No podemos vivir con unos datos que crean sesgos, como veremos en la próxima webinar. No podemos trabajar con unos datos que no son lo suficientemente éticos, aunque nos puedan venir fenomenal, porque nos van a generar más ingresos. Hay que ser éticos, hay que trabajar siendo buenas personas. Dejadme un decálogo rápido. Quizás soy un poco arrogante por atreverme a daros un decálogo de los temas que tenemos que poner en foco. No deberemos utilizar el control como mecanismo de gestión. Una cultura de cambio en este proceso en el que estamos viviendo, ¿verdad? La sociedad necesita espacios de confianza y compromiso. La fiscalización lo que hace es reprimir la capacidad creativa e innovación. No utilicemos el control. Muchas veces, ¿verdad? Somos endogámicos. Hablamos con iguales. Los managers con los managers. Los ingenieros con ingenieros. Nos sentimos más cómodos, ¿verdad? En nuestros entornos. Nosotros rompamos esas barreras. Empecemos a ser mucho más diversos también nosotros. Y hablemos desde el punto de vista de la relación, ¿verdad? Con cualquiera. Nos va a dar riqueza. Nos va a aportar mucha frescura. Yo soy de los que piensan que solo se equivoca el que trabaja. Y para mí un error, hoy por hoy, es una parte importantísima de esa ecuación del cambio y de la transformación a la que nos tenemos que dirigir. Sin errores, no hay aprendizaje. Por lo tanto, seamos conscientes de la importancia que tiene equivocarnos desde el punto de vista de lo que podemos aprender. Para mí, hay que cuestionar. Yo quiero a gente en mi equipo que me cuestione. Que cuestione procesos, políticas, siempre desde el respeto, siempre desde una visión constructiva. Pero la obediencia ciega aporta muy poco hoy por hoy. Preguntémonos cosas. Hagamos lo que ha hecho la filosofía siempre. Preguntarnos por qué. Esto es fundamental. Antes hacía referencia a este punto. Hablemos más. Aportemos conversaciones de valor. Hagamos que, y fomentemos además, que se produzcan en nuestras organizaciones. Hagamos que las interacciones aumenten. Esto nos va a diferenciar de las máquinas, de los robots y de los algoritmos. Hablar, entendernos, ser empáticos. Me encanta esta. Muchas veces tenemos la adición a tener razón. Incorporemos nuevos enfoques, nuevas visiones. En este ecosistema digital necesitamos estar abiertos a visiones que pueden ser totalmente diferentes a las que tenemos en nuestra cabeza. Quieres tener razón, aún sabiendo que no la tienes y lo sabes. La honestidad radical, muy relacionada con lo que veíamos anteriormente. La crítica tenemos como responsables, como líderes, tenemos que criticar la falta de crítica. Qué maravilla un líder, un CEO, que diga, por favor, crítícame esto. Dime, por favor, cómo lo ves. Decir la verdad sin edulcorar la realidad, hoy por hoy es vital. Hoy por hoy esto es vital. Siempre ha sido importante. No lo hemos fomentado. Hoy por hoy es fundamental. Y sobre todo en los colectivos de gente joven que se incorpora a las organizaciones. Y por favor, no tengamos miedo a decir no lo sé y a preguntar, porque un manager no es la Wikipedia. Un manager no lo puede saber todo. Un manager, si es el que tiene las respuestas, es que está continuamente en el micromanagement. Y, hombre, no estigmaticemos al que es diferente, que está muy relacionado con la última. Cambiar implica también ser original y muchas veces implica ser diferente. Y aquí apelo a que seamos diversos, a que le demos la importancia y la relevancia que tiene la diversidad. La diversidad es una cuestión de actitud. Las habilidades diferentes pueden ser nuestra fuerza, sin duda, y nos pueden ayudar. En una sociedad en la que ahora mismo convivimos cuatro generaciones, donde hay un mosaico enorme de culturas, con estos flujos que hemos vivido gracias a la globalización, perdonad, un aspecto importantísimo que puede contrarrestar la complejidad es la diversidad. Y esto no es solo de recursos humanos. Esto no es algo que un gestor, que la gestión, la dirección de recursos humanos tenga que fomentar. Esto es responsabilidad de todos. Tenemos todos que convertirnos en agentes de diversidad, optimizándola al máximo. Y termino. Ya me he pasado como siempre. La incertidumbre va a seguir estando en nuestra vida. Aprendamos a vivir con ella. Creo que ha quedado claro que no necesitamos ser diseñadores de algoritmos, ¿verdad? No necesitamos ser ni convertirnos en ingenieros de datos o en científicos de datos, matemáticos, ingenieros matemáticos. Nos tenemos que convertirnos en wise workers, todos. Y que no podemos liderar con los estilos que hemos utilizado hasta ahora. Que tenemos que fomentar al máximo y ser humildes, empáticos, tolerantes. Y convertirnos en repartidores de esperanza, que hace muchísima falta desde la realidad. Creo que tenemos que llevar todos estos mensajes a nuestras empresas, a nuestras organizaciones. Sobre todo a vosotros, los más jóvenes. Hace falta un liderazgo real, pegado a la realidad, pero orientado al propósito. Que sea esperanzador, optimista y ético. La competencia para mí, o las capacidades, o la capacidad más importante de un líder en este entorno, es ser buena persona. Que tengas claro que no vale todo. Que tengas claro que lo importante es ser ético. No hay liderazgo sin ética. ¿Qué os digo? Tenéis que enamorar a vuestros equipos. Tenéis que conseguir que os vean, de verdad, que os vean como los líderes que podéis ser para vivir este mundo de la transformación digital en el que estamos y con todos los impactos externos que estamos viviendo. Me he pasado un poquito, cinco minutos. Muchísimas gracias y seguimos en la sesión del miércoles y estoy dispuesto a los comentarios que queráis hacer. Muchísimas gracias. Jesús, buenas tardes. Soy Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. Bueno, mucho que aprender y mucho que reflexionar. Nos has puesto aquí tareas. Muchísimas gracias, Juan. Mira, sin robarte mucho más tiempo, no sé si tienes ocasión de ver las preguntas y si no, te las digo yo. Mira, Daniel nos pregunta, dice, ¿hasta dónde llegará la ética de la robótica? Un momento que se me ha movido esto, un segundo. ¿Hasta dónde llegará la ética de la robótica e inteligencia artificial? ¿Veremos un posible terminator, algo que se salga del control humano? Bueno, a ver, esto lo trabajaremos un poco en la sesión última, la del miércoles que viene. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que nosotros vamos a seguir poniendo el control ético sobre las cosas. Creo que se está trabajando muchísimo. Creo que Europa se está convirtiendo en un referente a nivel mundial, a nivel global, con todas las normativas y con toda la legislación que está sacando a propósito de este aspecto, de aplicar la ética al mundo de la algoritmia. Si me pongo un poco romántico, también por transmitir un mensaje de esperanza, que creo que es muy necesario también con esta visión, yo os voy a decir una cosa. Nos tenemos que diferenciar de los robots y de los algoritmos, claro que sí, pero un algoritmo, un robot, no se va a emocionar con una mirada profunda que te haga alguien o con una sinfonía, con la novena sinfonía de Beethoven. Y creo que estos aspectos humanos, y muchos de los que hemos visto en esta sesión, aspectos basados en la ética, el liderazgo con esperanza, el propósito, no lo va a diseñar un matemático para que haya un algoritmo que se emocione con una mirada profunda o con una puesta en sol. Quizás me he puesto demasiado romántico, pero es para lanzar un mensaje de esperanza. Bueno, pues mira, tienes aquí una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo la haría usted para proponer un cambio digital a una persona mayor y renuenta al cambio? O como usted sabe, en ocasiones las personas mayores piensan que el cambio no es bueno para ellos, ¿no? Un poco aquí cómo llevar a esas personas que cambien, pues está claro que cuanto más mayor somos, más nos cuesta cambiar, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero aquí lo que hay que hacer es también ser wise worker nosotros, como personas, ya no como profesionalmente hablando, ¿verdad? Fijaos, uno de los conceptos importantes que tiene esa idea del wise worker es transmitir lo que la algoritmia, lo que los conocimientos que vienen de ahí, vienen de forma, esto es muy complejo, ¿no? Todo lo que hay por detrás, la complejidad del dato, la complejidad de la digitalización, etcétera. Transmitirla es dramatizada. Eso es lo que tenemos que hacer con las personas mayores, que algunos nos sorprenderían, ¿eh? Algunos están hiper predispuestos a adoptar estas tecnologías. Lo que tenemos que hacer es transmitirles desde la facilidad. Transmitirles y enseñarles, ayudarles, apoyarles en este cambio y en esta transformación que tienen ellos que dar desde la... Oye, esto parece complejo, esto parece difícil, esto parece tal, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Hay que hacerles ver que ellos pueden, igual que cualquier otro, que no es una cuestión de jóvenes solamente. No sé si respondo a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Jesús. Una penúltima, penúltima. Me parece muy importante. Dice, ¿como empleado es recomendable sugerir a nuestro jefe que no está siendo un buen líder? ¿Es ético reportar a Recursos Humanos la falta de liderazgo de un jefe? Fíjate, fíjate. Yo, a mis alumnos de grado, vosotros ya estáis en otro nivel, ya estáis en un máster, la mayoría habéis empezado en el mundo ya del trabajo. A mis alumnos siempre les digo por qué se va la gente de las empresas. Las encuestas, los análisis dicen que la gente se va por el jefe, fundamentalmente, y los jefes dicen que se van por dinero. A ver, ante un manager que está actuando con un modelo de liderazgo no adecuado, por decirlo de forma suave, yo creo que hoy por hoy solo hay una opción y es dejarle. Te tienes que ir de ese manager porque te va a hacer la vida imposible, porque te va a hacer que te conviertas en un zombie worker, que te conviertas en alguien que no quieres ser. va a hundir tu desarrollo, va a hacerte que no tengas visibilidad en la organización. Puedes ir a Recursos Humanos, claro que sí, esa es nuestra función también, que te busquen otros sitios y la empresa es grande, que te den opciones. Pero mi recomendación es dejar y abandonar a ese manager que está utilizando un estilo de liderazgo no adecuado. El estilo de liderazgo hoy, y sobre todo con gente joven, debe de ser muy diferente al que hemos vivido en el pasado. Me gustaría saber cómo los seres humanos lograrán conseguir, en un segundito, el espacio importante al lado de los robots y los algoritmos. Muchos trabajan desde casa, se deben revisar nuevas normas de trabajo ético o ser más flexibles. Bueno, es más una pregunta un poquito retórica. Una reflexión, y muy interesante, porque efectivamente vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Siempre huyamos de esa imagen, como os decía en la primera sesión, del robot humanoide sentado a nuestro lado, estilo Blade Runner. Vamos a convivir con los algoritmos, vamos a vivir con otro entorno, en el que efectivamente lo más importante va a ser que nos diferenciemos en lo que aportamos como personas. En ser empáticos, en ser éticos, en ser honestos y en vivir la emoción, porque eso no lo van a tener las máquinas. Y abusando de tu confianza, y esta sí que es la última, de verdad, ¿cuáles son las estrategias que consideras que pueden utilizarse para empezar a fomentar estos cambios culturales en una organización? ¿Dónde se observa esa resistencia por parte de su personal, apertura, innovación, trabajo en equipo? Bueno, pues aquí fundamentalmente es fomentar un cambio cultural. Todos sabéis que fomentar un cambio cultural en una organización, en una sociedad, pero vamos, lo centramos en una organización, es muy difícil, muy difícil. Acordaos de aquella máxima, ¿no? De la estrategia se la come la cultura, ¿verdad? Para desayunar. Hay que ser conscientes de que esto es complejo y difícil. A ver, lo más importante para mí es que esto entre en la agenda estratégica de la empresa, fundamental. Exactamente, sí, fundamental. Si no entra en la agenda estratégica de verdad de la empresa y se va a quedar en palabras, se va a quedar en… pues al final queda muy bien en las memorias, queda muy bien en lo que publicamos y en lo que sacamos, pero no. Tiene que entrar en la verdadera estrategia de la empresa y a partir de ahí focalizar tus mensajes, focalizar tú, sobre todo, hacer ver que es verdad, que te lo crees, y hacer ver que hay que trabajar en esto porque es lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, si no entra en la agenda estratégica de verdad, pues tenemos un problema. Muy complicado, sí. Bueno, todos los comentarios, si puedes verlos ahí, muchas gracias por la sesión, excelente sesión, agradecimientos y grandes aportes desde Colombia, excelente. Muchas gracias por la ponencia, absolutamente todo. Y después los que han preguntado que dónde pueden ver las sesiones y el anterior también, ahí han puesto también ese enlace de YouTube. Lo mantenemos durante unos minutos para que lo podáis copiar y todos muy agradecidos. Del Salvador, don Jesús Briones, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y nos vemos, Dios, mediante el miércoles otra vez. Eso es, el miércoles abordaremos la última sesión. Muchas gracias a todos y gracias por vuestras palabras de felicitación. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Y gracias a todos los que habéis intervenido. Muchas gracias. Adiós. Adiós.